El show de rumbo deportivo 22 con 29 en Chile continental Lo habíamos dicho y lo habíamos anunciado Y de verdad agradecemos por responder el llamado de rumbo deportivo Le damos las muy buenas noches al técnico De Lautaro de Bueni que también ha estado En las portadas durante toda esta semana Muy buenas noches, Carlos Encina Sí, sí, Carlos, estás muteado No, no, todavía estás muteado, Carlos ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, Carlos, buenas noches Primero gracias por estar junto a nosotros Y por responder el llamado del show de rumbo deportivo Buenas noches a todos, gracias por invitar Carlos, bueno, sabemos que has estado en las palestras En las primeras portadas durante toda esta semana Ya acaso Conocido lo que está pasando en Lautaro de Bueni Pero preguntarte ya más En el tema interno del staff dentro del equipo Si has tenido la oportunidad de hablar con Con los jugadores Con las personas que están dentro del equipo Cómo están de ánimo Y si has hablado sobre el futuro ¿Qué le deparan a esas personas que no saben qué hacer aún con lo que viene después de esto? Bueno, yo estoy todos los días con los jugadores Jugadores también tan fuertes De alguna forma nosotros hemos comunicado Algunas seguridades con respecto al futuro Entendemos que Que es una situación bien complicada Pero que Tengo toda la confianza de que la vamos a sacar adelante Y Y en ese mismo En esa misma línea están los jugadores Y Creyendo que lo que estamos haciendo fuera de la cancha A nivel de escritorio está Está bien hecho Y que en algún momento vamos a Pronto Vamos a volver a jugar Pero Sí, disculpa Mario ¿Qué tan bien hecho está Está todo eso? Está todo el reclamo que están haciendo Lo que pasa es que anoche Se cumplió el plazo de la apelación Entendemos que es una muy buena apelación Aparte hay Hay algunos recursos De protección Interpuesto en algunas Salas de De los tribunales de Santiago y de San Miguel Y Lo primero es Que la respuesta A las acusaciones Está bien fundamentada Y Esperamos que La segunda sala Revierta lo que Indicó de muy mala forma La primera sala Con un fallo muy Muy arbitrario Y dejando de lado Muchas cosas Que tienen que ver con el derecho No Se implementó Un muy mal proceso En donde La persona que nos demanda Es El jefe directo del tribunal A pesar de que Se debiese entender Que el Que el tribunal Es autónomo Independiente Pero 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 en un espacio Tan chico Como en la NFP Que el denunciante Sea En el tricto rigor El jefe directo De la primera sala No te deja Mucho Tranquilo En relación a A la definición Que tuvieron Con respecto Al Al El juicio Entendemos Que esto Se tiene que solucionar En un Tribunal Más Imparcial Y que Entre las garantías Que Que toda persona O toda Entidad Se merece En función De la justicia Muchachos El micrófono abierto Para Las preguntas A Carlos Encina Hola Carlos ¿Cómo te va? Mario Muy bien por acá A ver Tú decías Que Sí Hay Hay un mal manejo Por parte de la NFP Yo lo considero Que solamente En el sentido De que Sea el propio tribunal Que haya acusado Lautaro de Boín Para Esta expulsión De la primera De la primera vez O del De fútbol profesional Pero Queda claro En Con la resolución Que tuvo la NFP Que el castigo Es por los contratos Y es por los contratos En negro No por dobles contratos Porque Los dobles contratos Están permitidos Pero acá Hay contratos En negro Hay contratos Hechos por otras Empresas Entonces ¿Cuál es la autocrítica Que tiene usted? Sabiendo que Todos sabemos Que usted es el dueño Del autario de Boín Porque siempre Le ha tirado a la pelota A la prensa Siempre le ha tirado A la pelota A la NFP Pero Nunca he escuchado Una autocrítica Del dueño Del autario de Boín Que en este caso Usted De que Hubo contratos En negro Y eso es una Irregularidad Tremenda Y que Finalmente Usted se la ha sacado Acusando a los demás Equipos Pero finalmente Los demás equipos No han incurrido En ese error Como Lo manifestaron Durante Los días Posteriores A la expulsión De la primera división A ver Primero Para aclararle El problema No son Todos los contratos El problema Es Que lo que entiende La primera sala Lo entiende Como falsificación O ultiración De De Contratos Y aquí no hay ninguna Ni falsificación Ni alteración ¿Por qué? Carlos En ese sentido Discúlpame Yo Vi la resolución De la NFP En este caso No son doble Contratos Tiene toda la razón Pero son contratos En negro Y los contratos En negro Son De que Una empresa Externa Le haga Contrato Al jugador Y que esta No vaya A ser declarada Por el equipo Y eso Lo que hizo El autario De Boín No hay ninguna Empresa Externa Si no le contrato A los jugadores del autario No hay ninguna Empresa No hay ninguna Empresa Externa Si no le contrato A los jugadores Del autario Y la boleta Biológicamente falsa Que apareció De la empresa ACF Que es el dueño De usted La empresa Si ACN Que es de mi persona ACN Perdón ACN Deporte Por ahí En un programa Me dijeron Que yo Había Ella no era Dueño de ACN Por ahí En la red Dijeron Yo soy dueño De ACN Deporte Que ACN Deporte Es la que Regula Los Los destinos Del Del complejo Donde nosotros Entrenamos El Club Oriente El Club Oriente Que se está Que se arrendan Las canchas Los pagos Del autario Del autario Y la posibilidad De que el autario Exista Siempre salieron De ACN Deporte No hay ningún Contrato De ACN Deporte Hacia Hacia los jugadores El pago Durante Siete meses Nació Desde ACN Deporte Hacia los jugadores Porque el Campeonato No hay empezado De hecho Para que usted Este claro Todas las infracciones Y todos Los errores Que pueden haber Cometido Se puede haber Cometido Antes de agosto Fueron Por la misma Segunda sala Fueron Declarados Inadmisibles Por algo Los nueve puntos Que se le habían Quitado A A A Ballenari Y Linares A Ballenari Y Linares Quedaron En En estado Cero Porque La condición De la pandemia O sea La condición Primero De pagarle Una plata Era una Con la pandemia Parió Con la pandemia Se 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 regularizó Y tendió A la baja Y los jugadores De De Lautaro Asumieron Que lo que Originalmente Se le iba a pagar Ya no se iba a cumplir Porque Lo que uno Entendía Que iba a nacer De De una sociedad Que estaba Sin problema económico Se complicó Y apostaron A tener un Ingreso Bastante menor Y complementar Su ingreso A posterior Con Al Todo o nada Al premio Por si se lograba El Objetivo Y le Le reitero Que yo Yo no Mire Yo no No tengo ningún Interés De Y necesidad De mentir Por cuanto Si le digo Que no existían Los dobles contratos Porque no existían Los dobles contratos Y si le digo Es que Discúlpame Carlos Lo que pasa Es que Acá no se acusa Por dobles contratos Porque los dobles contratos Existen Existen Y todos los equipos Pueden obtener Dobles contratos Triple contratos Cuatro contratos Porque eso está Normado por la FIFA Lo que yo le estoy diciendo Si Carlos Está normado por la FIFA Carlos Lo que le estoy preguntando Es por qué De una empresa Externa Que está a su nombre Tienen contratos Los jugadores Y eso Y esos contratos Discúlpame Carlos Y esos contratos No están En los estados financieros Del club La Ustera de Buin Esa es la falta Bueno pero escúcheme Usted ha tenido acceso Al contrato De ACN Deporte Con los jugadores Si Yo he tenido acceso A los contratos Ah y dice ACN Deporte Si Y de hecho Y de hecho No porque No porque No porque yo Manejo fuentes Y yo Por la ley de prensa Yo manejo Mi fuente Manejo mi fuente Yo he visto Contratos Y los contratos Son por prestaciones Por prestaciones Servicios De servicios Por una empresa De ACN Por el pacto sintético O sea A mi me parece Inadmissible eso Y de hecho Disculpame Carlos El otro día El otro día Hablé con El otro día Escuché a Diego Cuellar Que también Que también Tenía Tenía Este Este tema Y empezó Decir en Radio ADN De que No existían Los dobles contratos Los contratos negros En El autario de Wynn Y También Yo tengo la información De que Diego Cuellar Y de muy buena fuente Interna del club Tenía también Un contrato en negro Con ACN Pero Pero escúcheme ¿Quiere que le diga una cosa? Y se lo digo En forma taxativa Y absoluta No existe Ningún contrato Nadie va a poder Mostrar un contrato De ACN Porque hay una cosa Que si no existe Si hay una cosa Que no existe Es un contrato De ACN Deportes Con los jugadores Pero si usted Lo acaba de decir Ay Pero lo acaba de decir De cinco minutos Lo que Lo que yo le estoy diciendo Bueno mire Escuchen Yo Si quieren Les converso Y no tengo problema En que armar Todo lo que usted Pero si usted Me quiere inventar cosas Que existen Contratos De ACN Deportes Para Con los jugadores De La Autaria No se lo puedo aceptar Porque no existen Pero si lo acaba De ¿Y lo acepté acá? No Carlos Carlos Mira Que los pagos Que los pagos Se realizaban Desde la empresa ACN Deportes Hacia los jugadores Sin haber un contrato Porque La Autaro de Wynn SADP No tiene cuenta corriente Y la Autaro de Wynn No ha logrado Incluso hoy día Abrir cuenta corriente Porque los bancos No le hablan Cuenta corriente A los clubes Deportivos Menos a la ACN Deportes Y están trabajando Y están trabajando Con las cuentas Y me llamaba Y me llamaba la atención De en el fondo Principalmente Lo que pasó Con el caso De los otros dos equipos Que estaban sancionados Y en ellos Su sanción era Resta de puntos Se hablaba De que por los tiempos De pandemias Hablaba de una especie De como borrón Y cuenta nueva No, no, no Lo que pasa es que Ustedes todavía No tienen claro Que la unidad De control financiero Dijo Que La Autaro No tiene ningún problema En el momento En que Se genera La La supervisión Que es A partir de Agosto Ustedes tienen que entender Que antes de eso El tiempo muerto Lo que reciban Los jugadores Lo que se les paga A los jugadores En eso No tiene injerencia La La NFP La NFP Comienza a regular Cuando el contrato Es incorporado Y queda bajo Los registros De la NFP Y en ese momento Eso lo entendemos Perfectamente Hasta ese momento Lo que usted Estaba diciendo Usted habló Sobre algo Que habían renunciado Los jugadores Y precisamente Ahora nos comenta Que el Autaro De Buin Tenía problemas Con el acceso A cuenta corriente Y nos dice exactamente Que los dineros Hacia los jugadores Estaban saliendo De su otra empresa Porque Como bien explicaba Carlos Como bien explicaba La plata De su empresa Salía Hacia el Autaro De Buin Entonces siempre La plata Ha salido De esa empresa Hacia el Autaro De Buin Según Te lo explicaba Y Mario Y Mario Y Mario Metió un tema Del pasto sintético No sé Qué tiene que ver El pasto sintético La glosa La glosa La glosa De los contratos De las boletas De las boletas De los notarios De las boletas De los notarios O sea Mario Mario escúcheme Dale Le insto A que No tengo ningún problema Yo De verdad Y le libero Y le libero La fuente Y no hay ningún problema Que me muestre El contrato Que usted dice Que tiene acceso Porque es una mezcolanza Entre ACN Deportes Y Pasto Que son dos Empresas distintas No No dice No Porque el contrato Es con ACN Con ACN Deportes No dije nada No dije nada Deportes Ya pues no sea porfiado Si no hay ningún contrato Con ACN Pero Carlos No va a decir Que la plata De Autaro Salía de ACN Y sale ACN Y va a salir Iba a salir De Pasto Y va a salir De la De la De las propiedades Que yo pueda tener Entonces también El dinero Discúlpame Carlos Entonces todo el dinero De Pasto Que también llega Deportes En Melipilla Entonces maneja Dos equipos Porque de Pasto También sale Plata en Melipilla A ver Bastián Sí Dígame ¿Quién es el que regula ¿Quién es el que regula El programa? Porque está como Un francotirador tirando Y la verdad es que Prefiero conversar Lo más ordenado No, no Pero Carlos Lo que queremos En el fondo Es saber Porque hay un Enredo Entre lo que usted Dice Y la información Que manejamos Nosotros Que es muy buena Información Por lo demás Yo tengo Die empresas Perfecto El tema Es el fallo De la De la NFP Pero para aclarar Para aclararle Yo tengo Die empresas Lautaro No tiene Los equipos De segunda En general No Lautaro Los equipos De segunda No tienen financiamiento La plata De algún lado Tiene que salir Si usted me pregunta ¿De dónde va a salir La plata de San Antonio? La tiene que poner El dueño de San Antonio La tiene que poner Pared con su socio ¿De dónde saca la plata? El problema Pared con su socio Perfecto Pero es que no estamos Entendiendo Entonces pareciera Que a Lautaro De Wynn No lo han expulsado De la De la De la NFP Como si ocurrió No Lo que quiero Lo que quiero Es que pongan Las cosas En En contexto O sea Todos los equipos De segunda edición Dependen de alguien Que pongan la plata Porque ustedes Tienen que entender Que los equipos De segunda edición No tienen Ni bordero No tienen plata De la televisión No tienen plata De De nada O sea Más encima Los 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 potenciales Sponsors Que son muy chicos Con la pandemia Se cayeron Yo fui La persona Entonces te tengo Que preguntar ¿Por qué A Lautaro De Wynn Le pasó Esta sanción Y le encontraron El hecho De que Tenía irregularidades En el pago Con sus futbolistas Y al resto De los equipos No Entonces Es una situación Totalmente anormal Porque ustedes Tendrán que entender Que cuando hay Un grupo De 30 jugadores Que Mario Me metió Melipilla No sé Qué tenía Melipilla En este asunto Pero bueno Que cuando uno Tiene 30 jugadores Dentro de los cuales Hay dos Que se dan enojados Y salen mostrando Cosas que no tenían Que haber mostrado Entiendo que Ninguno de los contratos Que mostraron Decía Hacen Deportes y recreación Contrata A Hans Martínez Decía Lautar Ni siquiera Decía Lautar El contrato Decía Patricio Zúñiga Ruz Tanto Tanto Contrata A Hans Martínez Ruz Tanto Tanto Para que juegue Fútbol Profesional Ese contrato Que tenía Hans No le iban a retar Casa Y después Entiendo que Ese contrato Era valio Porque fue firmado Pero sin El encabezado Lautaro Hans Pretendía Jugar Un año Más Con un Sueldo Que no Tiene Asidero Lógico Que eran 10 millones De pesos Pero No le tenía Considerado Pero se da cuenta Usted de la misma Irregularidad Que nos relata ¿No cree Que lo mismo Que nos está Contando Es el efecto De por qué Lautaro Haya sido Expulsado Del fútbol Chileno ¿Qué tiene que ver? Mire Mire Castián ¿Qué tiene que ver Con que Hans Martínez Haya mostrado Un contrato Que diga Que el año 2021 Iba a ganar 10 o 100 millones De pesos Con lo que están Acusando A Lautaro Para atrás ¿Qué tiene que ver Eso? Pero Carlos Usted vio el fallo Lo que vaya A ganar La causa La causa De la expulsión De Lautaro De Buin Es precisamente El tema Contractual No hay otra No hay otra cosa Aquí que El fallo Unánime De la primera Sala Es un tema Contractual Con Lautaro De Buin Mire El fallo Y una lata Que te insisto Yo Si me hubiesen dicho Que era para hablar Estas cosas No tengo problema En hablárselas Pero Pero Hubiese preferido Hablar de otras cosas Pero Mire las cosas Que les tengo que estar Explicando Primero Tengo que dar Respuesta Que Porque el contrato Era con ACN Cuando no hay ningún Contrato con ACN No hay ningún Contrato con César Tampoco En la empresa El contrato Con Lautaro De Buin SADP Así de simple No hay otro contrato Ahora Acabas de decir Que el contrato Era con un señor De apellido Zúñiga No Pues El pato Zúñiga El presidente Bueno Van a ordenarse ¿O no? El pato Zúñiga El pato Zúñiga Se está enredando Solo Disculpa Pero Se está enredando Solo Carlos Disculpa Pero Nosotros le estamos Preguntando Y Nosotros le estamos Dando el tiempo Para responder Y Está cayendo En lo mismo En lo mismo Que está diciendo El pato Zúñiga El presidente Del club social De Lautaro De Buin ¿Quién quiere que firme Los contratos? El presidente Pero no Pero no está Nombre de Lautaro Y no está Nombre de ACN Tampoco Por eso le digo El contrato Que se firmó Para Generar El arriendo De una casa Después se Transformó Como el documento Como el único documento Que está alterando La realidad Y ese contrato Fue firmado Por el pato Zúñiga A nombre del pato Zúñiga Para Hans Para que él pudiera Tratar una casa Y ese contrato No es objeto Del problema El problema El problema Es que la NFP Y El El señor Trau Dicen que nosotros Le pagábamos Más plata Que la que nosotros Reconocíamos Que le pagábamos Y las pruebas Son Un contrato Que apareció En Instagram Y Una cartola Que apareció En Instagram Por eso No están Acusando Nosotros No hay Un documento Feasiente No hay un documento Legal No hay un contrato De ACN No hay un contrato Cocrecho Como ustedes me han dicho Y le insisto Si yo No tuviera claridad Con respecto al tema No se lo estaría explicando ¿De dónde sale? Porque también quisieron Ustedes De alguna forma Enrarecer ¿De dónde sale la plata? La plata sale de mí De mi amigo De mi Abuela De mi tía No hay Un tratar de esconder ¿De dónde sale la plata? No, pero La plata Por ejemplo No estamos Nelviando del tema De por qué El autor Ha expulsado Si acá es lo que Queríamos conversar En la sección Del club Usted sabe Por ejemplo Que hay 5 o 6 instancias Y esta es la primera instancia Usted sabe también Que nunca se ha Revertido un fallo Unánime De la primera sala Solo hay un caso De toda la historia Si, y usted sabe Que volvió a jugar Naval Y usted sabe Que entró A Nechea A jugar Pero Nunca fue un fallo Unánime Nunca fue un fallo Unánime Unánime La única vez Que se revirtió Fue el caso De Vallenar De los 3 puntos Nada más ¿Ustedes quieren Que yo les mande El fallo Donde dice Que Nunca Lautaro Se defendió Y resulta Que hay 23 hojas De defensa Y se omite Las 23 hojas De defensa Escúcheme Si hay elementos Probatorios Mire las cosas Que le tengo que estar hablando Hay 4 o 5 Dirigencias Probatorias En las cuales La 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 primera sala Dijo que no era necesario Usted sabe Que Que el señor Trau Para denunciarnos Tiene que tener Un poder De la De la Del directorio Y no lo tiene Usted sabe Que 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 Hans Martínez Dijo que no tenía Ningún problema Con Lautaro Y que Que no fui yo Escúcheme No fui yo El que dije Que yo lo que estoy diciendo Es que si en otros lados Existen Sobrepajos Como En el caso De Colo Coro La Católica La U De Muco Que no Apliquen La misma Rigurosidad Y le apliquen La misma Rigurosidad A los Demás Equipos Mario Dice Que Los dobles Contratos Permitivos Le tengo que informar Que los dobles Contratos En ninguna condición Y en ninguna parte Están permitidos Y que todas Las remuneraciones Que Obtiene un jugador De fútbol Por participar Ser parte de un equipo Tienen que Estar consolidadas Y sumadas En la liquidación De sueldo Cosa que no pasa En ningún equipo A ver A ver Carlos Discúlpeme un poquito Porque yo le quiero Responder sobre Las acusaciones Que hizo el otro día Sobre los demás Equipos Colo Colo La Universidad de Chile Universidad Católica Jurico Unido Deportes Estén Un contra otro En el caso De Colo Colo Universidad Universidad de Chile Universidad Católica Se le paga Por derechos de imagen A los jugadores No existe Si existe Y eso Es un doble contrato Quiere que le mande La normativa Yo me sé Yo me sé La normativa La normativa De la FIFA La normativa De Conmebol Y la normativa De la NFP Me la sé bien Me la sé bien Porque yo estoy Porque yo estoy Haciendo un trabajo Yo estoy haciendo un trabajo Whatsapp ¿Ah? Si tengo Whatsapp ¿Querés que le lea La última normativa De la dirección del trabajo? Pero que No estamos hablando De la dirección del trabajo Estamos hablando De la FIFA De Conmebol Y de la NFP No Carlos Acá no hay una sanción Tributaria De la dirección del trabajo Por esa Por favor Y las sanciones Del tribunal De la NFP Bastián Por favor Déjame hablar Esos contratos Por derecho de imagen En todos los equipos Que yo le nombré Salen En las memorias Anuales De los clubes Del fútbol chileno Que están pagados Por ende La inspección del trabajo Reconoce Disculpenme Carlos Estoy hablando yo Están reconocidos Lautaro de Buin Ni siquiera Lautaro de Buin Ha dejado Alguna constancia En las memorias Anuales De fútbol chileno Porque No existe No existe Solamente aparece Lautaro de Buin De memoria 2020 No existe Y curiosamente Son dos equipos Donde no existe La memoria anual De este año Que se cumplió El plazo El 30 de abril De Puerto Lipe Y el autoreo de Buin Dos equipos Donde usted ha estado O donde uno Por lo menos Donde está En Curicúnido Voy a explicarle En Curicúnido No sé quién Le habrá mandado Pero en Curicúnido Apareció Un doble contrato Que ni siquiera Era un doble contrato Era el pago De comisión A un representante Que era el 10% De una conferencia Y en Deportes Temuco Era exactamente Lo mismo Con la situación De Hugo Droguer Entonces Bueno usted Acá se está hablando Déjeme hablar No, no, no Escúchame Acá estamos Acá estamos Hablando de los dobles Porque acá En Chile Existen los dobles Los tipos Los cuatro Los cinco Y los seis contratos Todos los entrenadores Discúlpame Carlos Todos los entrenadores De la selección chilena Todos los entrenadores De la mayoría De los entrenadores De fútbol chileno Están con esos contratos Tiero Ronaldo El ayumento Tiene contrato Por derecho Dilection Pero déjeme hablar A mí Entonces Carlos Que termine Mario Carlos Porque acá No, no estoy hablando De eso Acá le estoy diciendo Que en el caso De No Le voy a hacer Acá Carlos Por favor Carlos Por favor Que termine Mario En el caso Del Autaro de Buin En el caso Del Autaro de Buin Bueno me avisan Me avisan En el caso Del Autaro de Buin Hay contratos Bueno No es un doble contrato Y la empresa ACN No corresponde Al Autaro de Buin SADP Y si usted me dice Que es del club social Y deportivo El Autaro de Buin ¿Por qué tiene que pagar La corporación Si hoy La que está normada En la NCP El Autaro de Buin Es el Autaro de Buin SADP No me avisan No me avisan No me avisan Usted no me avisan No me avisan Lo que pasa Es que está hablando Pura le cera ¿Qué quiere que le responda? Si me inventó Primero Que hay contratos De ACN No existen los contratos De ACN Pero si lo dijo Después me dice Que está haciendo Un curso Me está haciendo Un curso Y un estudio De Cuando resulta Que la dirección Del trabajo Y la misma NFP Dice que está prohibido Todo el contrato Y tiene que estar Todo incorporado En la liquidación Del sueldo Entonces está haciendo Una defensa Corporativa De clubes Que reciben 1200 millones De pesos No, no Estoy haciendo Una defensa Corporativa Los medios De comunicación Que hablaron Con usted Si le hizo Una defensa Corporativa A usted Pero yo no le voy a hacer Una defensa Corporativa A usted Porque me parece Que acá 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 Hay una Irrevalidad Que fue denunciada Por la NFP Carlos Disculpe Pero Nosotros No podemos Sacar Los panelistas Bueno Pero que se que calla Nosotros estamos Haciendo las preguntas Es que no estoy Haciendo las preguntas Bueno Gracias Estoy hablando De ese Estoy hablando De ese Muy bien Carlos Así se defiende Me imagino Me imagino Carlos Que así se defendió La NFP Por eso perdió Por unanimidad Pero mira Este plural Este plural Es que No sé si José O sea Gargigan ganaba 500 mil pesos Carbotel ganaba Ganaba 500 mil pesos Entonces Pero ¿Por qué Carlos Estamos hablando De su equipo Del autor No estoy hablando De Fernández Vial No estoy hablando De Puerto Recoleta Pero usted Pero usted Está hablando Pura le cera ¿Por qué quiere que le responda? Ya bueno Está hablando Pura le cera Ya Dale Pregúntale Compañero Yo me muté Pregúntale Compañero Ustedes Ustedes Han sido Cero aporte A la pura le cera Nada que Por la realidad Inventa Que está haciendo Un curso De no sé qué cosa Y resulta Que no tiene Nada Entonces ¿Qué quiere que le responda? Bueno Que me pregunto ¿Qué es? Porque no entiende razones No entiende nada Está lanzando cosas Y la verdad Y la verdad Que no es agradable El tema Después me mete a Melipilla Dice que Melipilla No tiene memoria Carlos ¿Qué me pregunto a mí Si Melipilla no tiene memoria? ¿Usted cree que yo no sé Más encima Aparte de Inigir Más encima de financiar ¿Usted es la accionista minoritaria De Puerto Melipilla? ¿Usted es la accionista minoritaria De Melipilla? ¿La memoria? Sí Pues usted es la accionista minoritaria De Melipilla Y usted sabe que tiene Seis meses Para tener dos equipos En el fútbol profesional Seis meses Debería haber salido No, ve que usted Escucha No, sabe Carlos Carlos, sabe quién Bastián Diego Bastián Diego José Le voy a aclarar Para que este caballero Hable con mi compañero No, no hable conmigo Hable con mi compañero Yo le di 50 argumentos Que no fue capaz De responderme Se puede mutiar o no Carlos Se puede mutiar Carlos, le demos Una falta de respeto Y una falta de respeto De su parte Decirme de esa manera Pero con argumentos Bueno, si no puede Con argumentos Se puede mutiar No se puede mutiar Bueno, Carlos Escúchame Te voy a aclarar una cosa Te voy a aclarar una cosa Primero Las personas que tienen Participación en un club Tienen seis meses Para regular la situación Siempre y cuando Tienen la misma división O sea De partida Está hablando De una cosa Que no corresponde Segundo Yo tengo el 6,5% Y amigos míos Tienen hasta el 80% De Melipilla No yo El 6,5% Me estoy Dependiendo de él A diferencia De lo que cree este señor Yo no agarré Cinco millones de dólares Y agarré otros Cinco millones de dólares Y vine a comprar a Chile Como ha pasado Con otros equipos Instituciones Sino que agarré equipos Que prácticamente no existían Y los puse En un momento determinado Uno en primera A Y otro en primera B Sin tener que esconder nada Porque aquí no hay Ni lavado de frío No hay nada Entonces Este caballero Lanza 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 Que según él Y yo lo libero No tengo problema Que muestre El contrato De ACN Deportes Que lo muestre Con Ahora No sé qué problema Habría Pero que muestre El contrato No tengo problema Mira Carlos Ningún periodista Está obligado a dar su fuente Y le voy a pedir Respeto a los panelistas Porque no vamos a sacar A nadie del programa Por Ahora bien Lo que le quería decir ¿Qué fue el que me invitó a mí? ¿Qué fue el que me invitó? Nosotros lo invitamos No, no Hay una persona Que me llamó por teléfono ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esa persona? ¿Qué tiene que ver esa persona? ¿Qué tiene que ver esa persona? ¿Qué tiene que ver esa persona, Carlos? No, ¿qué me llamó? Porque la verdad Es que para andar haciendo encerrona No estoy Pero, pero, Carlos Escúcheme Esto está En En la primera sala La primera sala es aberrante No lo digo yo Lo han dicho todos los medios de prensa En pincorotado Y no están en pincorotados Lo han dicho todo el mundo Que las sanciones Es aberrante Bueno Pero eso lo demostramos Por eso le digo Yo creo que no estamos desviando del tema Aquí la discusión es el fallo El fallo Usted está No, a mí me llamaron Todo el resto de los equipos Y la verdad Es lo que queremos saber Es qué va a pasar Con la autora de Boone Escúchame ¿Usted vio Usted vio la carta Que mandaron ¿La firme yo? ¿Qué carta, Carlos? Hay una Usted me dice Que yo estoy asociando Todos los demás equipos La carta la envié yo La denuncia la puse Pero, Carlos Hay una sanción De la NFP Parece que estamos En una realidad paralela Hay una sanción Que salió la semana pasada Contra el club Que usted es dueño Y además Dirijo técnicamente Y se fue expulsado De la NFP ¿Qué quiere que le diga? Ya, comencemos de nuevo ¿Qué quiere que le diga De la sanción? Pregúnteme Yo me preguntarán ¿Dónde Colina? Dije que no me puedo Meter en lo que hizo Colina Y que si tenía plata pública Y que si tenía plata pública El problema era De si había Una contraposición Con respecto a dónde Sacaban su Susvención Y si era Plata Fiscales Entiendo que Los fiscales Tienen que manifestar Su inquietud Y hacer valer Como en su momento La corporación externa De la Vintana Eliminó al equipo Pero no fue La NFP La que lo eliminó No me compete Ni me interesa ¿Qué le pasa con la NFP? Queremos hablar De la UCTARO Lo llamamos Porque usted es Propietario Y técnico De la UCTARO Pero le da con eso Pero no sea la tiro Dígame lo que necesita saber Y yo Y yo le contesto ¿Qué es lo que necesita saber? Ya quiero saber ¿Cuál va a ser La apelación De la UCTARO De WIM Para el fallo? La apelación ya se hizo Dentro Dentro de los tribunales De la NFP Porque usted sabrá Que dentro del Consejo De Presidente Ya se hizo un aviso Del propio Pablo Milad Y también me gustaría saber En qué está su relación Con Pablo Milad Sobre que los clubes No pueden acudir A tribunales de la justicia Sobre fallos del NFP No Porque es que está equivocado Con eso No Pablo Ahora Yo le voy a Yo le voy a aclarar de nuevo Perfecto Lo que diga Pablo Milad Yo no lo he escuchado Lo que ha hecho Pablo Milad Porque yo he hablado Personalmente con él Porque no le puedo decir Que soy amigo Pero yo estudié con él Hoy día Por esta situación Estamos distanciados Entiendo que El ánimo de él Es que esto Se regularice Lo antes posible Y por las vías Que correspondan Los clubes Todos los clubes Tienen derecho A ir a la justicia ordinaria Lo que no tienen Es La posibilidad De ir A alegar Situaciones deportivas A la justicia ordinaria Eso queda en el ámbito De la NFP Y de la FIFA Es más Los equipos chiles Ni siquiera pueden ir al TAS No es que esté penado Ir al TAS No pueden ir Porque Chile No reconoce el TAS Ahora Si uno tiene Una carta de aprobación Para ir al TAS Uno puede ir al TAS No sé si Me explico bien con eso Perfectamente Pero Entonces No le parece Que la sanción Tiene que ver Con lo deportivo O sea El club no va a poder jugar Está eliminado De la NFP Expulsado Esa es la sanción ¿No cree que esto Tiene que ver Con lo deportivo? No Esto no tiene que ver Con lo deportivo No se está peleando No se están peleando puntos No se está peleando un partido No se está peleando Si se jugó No se jugó el partido Es una cuestión Legal Donde uno tiene La libertad más absoluta Como en su momento Tuvo el problema Nechea Que tuvo que ir Porque le estaban obligando A pagar Primero 50 y tantas mil UF Después 24 mil UF Acudió al tratado Al TAS Lo tuvieron que dejar jugar No sé si con razón O sin razón Pero lo tuvieron que dejar jugar Y después Naval Que había falsificado Un timbre De un juego previsional La verdad Que no se podía Constituir la prueba Para poder culparlo Pero ve Carlos Que nos vamos A los otros equipos El que me está diciendo Escúcheme ya Pero es que ordénense ustedes El que me está hablando Que los equipos No pueden venir El que me está diciendo Le he preguntado Solo por Lautaro de Buin Y la apelación De Lautaro de Buin No pues Bastián Usted me está preguntando Y me está diciendo Que dijeron Y la dijo Que no se podía ir A la justicia ordinaria Yo le estoy diciendo Que los equipos Tienen la libertad absoluta De ir a la justicia ordinaria Cuando se encuentran Y después usted mismo Y después usted mismo Me aclaró Que las situaciones deportivas No Por eso No puede tener Un problema deportivo Este es un problema De pago De entender Que un pago es ¿Sabe que su club Está expulsado De la NFP? Creo que todavía No está dimensionando eso Que es un problema deportivo No va a poder competir Bueno ¿Y por qué nosotros Hasta hace dos días atrás Nos estaban dando los dineros Y hoy día pusieron Una orden de NOAR Para tratar de regenerar Los dineros Y se pidió una ONI Para tratar de volver a jugar Está en proceso Y está en proceso Aquí Y está en proceso En el tribunal de San Miguel Y en la sala de Santiago Y esto no está zanjado ¿Por qué tengo que yo Si Si cuando El proceso Cuando esté Consumado Esté ratificado En ese momento La Ustero de Wynn Está Expulsado Hoy día no Hoy día no está expulsado Hoy día está expulsado Mire Aquí es más Que a mí Le duele esta situación Pero le reitero La Ustero de Wynn El fallo de primera instancia Está expulsado Pero quedan Cuatro instancias más Queda La segunda sala La corte de apelaciones Y la corte suprema Así de simple Pero usted Me gustaría preguntarle Entonces Algo ¿Usted cree A lo que conversaba Recién que dijo Que habló con Pablo Milá Y que esperaba Que pronto se solucionara esto? ¿Cómo cree que va a responder? No, no me meta palabra En mi boca Yo hablé Con Pablo Milá En su momento Hoy día no estoy hablando Con Pablo Milá Porque entiendo No estoy hablando De la conversación Que se dio en su momento Yo estoy Yo no estoy feliz con él Tendrá que entender Eso también Y los que están Trabajando esto Son Los presidentes Del club Y los abogados Del club Con el sindicato Que tienen que proteger Los intereses De los jugadores Y los dirigentes Con Pablo Yo no he dicho Que yo hablaba con Pablo No, no Le he repetido Lo que usted me ha dicho Solamente Entonces Ante esa situación En la primera instancia En la primera instancia Usted tendrá que respetarme Que yo le diga Que si usted hubiese leído El fallo El fallo es aberrante Dice que no nos defendimos Y hay 12 puntos de defensa A los cuales En el fallo No hacen alusión Por lo tanto Está la segunda sala Que históricamente Nunca Se haya revertido Un fallo En la primera Bueno, una pena Pero siempre hay una primera vez Y de hecho De consolidarse esto Habrá que ir A la justicia ordinaria Donde hay un tribunal Menos parcial Porque usted entenderá Que si a usted lo juzga El El Lo juzga Si el jefe De su Su contraparte Es el jefe Del tribunal Usted tendrá que entender Que La justicia No se va A A Entregar En forma muy Parcial ¿O no? Si El señor Trau Es el jefe Directo En función Del organigrama De la primera Y la segunda sala Usted tendrá que Entender que Esos tribunales No nos entregan garantías Y además Tampoco son tribunales En rigores Especializados Porque Siempre la La señal ética Tiene que ver con que La primera sala Es muy política Muy poco rigurosa En términos de los jurídicos Y la segunda Es más jurídica Aunque no del todo Bueno, Carlos Ahí me surge Una pregunta Considerando que La segunda sala También es administrada Por la ANFP Según el mismo concepto De la primera Le quedarían Entonces Las instancias De los tribunales De justicia Ordinarios Y ahora Si yo le voy a preguntar Por los otros equipos Y precisamente Por el Pablo Milán ¿Cómo cree que va a reaccionar El resto de los clubes Ante yo Un comunicado Que sacaron Ante una acción Suya Ante los tribunales Ordinarios Contra la ANFP Pero yo no he hecho Ninguna Pero se dan cuenta Que ustedes son Pero Carlos No, no Ahí sí que no Me acabas de decir Que se habían presentado Dos recursos Fuera de la ANFP En el tribunal de San Miguel Y en el otro lado Pero defendiendo A Lautaro No atacando a nadie Pero de eso Le estoy preguntando Sobre la reacción De la defensa De Lautaro En tribunales ordinarios Usted Me acaba de decir Que van a sentir Los otros jugadores Y Pablo Milán Por la defensa De Lautaro En los tribunales ordinarios Pero la defensa No incorpora A los demás equipos Pues En ninguna Lo único Que habla Carlos Paren un poco Porque estamos hablando Dos cosas distintas Yo le estoy preguntando Por su defensa De Lautaro Yo le he preguntado Solo por Lautaro En los tribunales ordinarios Ahora le quiero preguntar Pero ordénese Primero no es mi defensa Es la defensa Del presidente Con los abogados ¿Qué tengo que decir Yo si yo no redacto A la defensa? Le estoy preguntando Por el club Lautaro Carlos Ya Yo le puedo hablar De lo que conozco Se presentó Una orden De protección En Cuatro Ordenes de protección Que están todas aceptadas En las salas De San Miguel Y Santiago Se acumularon Se tienen que notificar Y se tienen que Seguramente Se va a llamar A la NFP Para que entregue Los antecedentes Que tienen Para culparnos De forma tan Grande No tiene nada Que ver en esto Los demás equipos Lo que sí sé Es que el presidente Envió una carta A Pablo Milá Porque no ha denunciado A nadie Diciéndole Por qué Que exige El mismo trato Para los demás equipos Que el que están teniendo Con Lautaro No se ha denunciado A nadie A pesar de que Lautaro puede denunciar Porque Se entiende Yo lo que entiendo El señor Periodista Está diciendo Que es regular Es tan regular Que resulta Que la mesa Está conformada Por el sindicato Por dirigentes De los clubes Por la NFP Y por el servicio Impuesto interno Ahora Si yo le digo esto Usted me va a decir Que yo me estoy defendiendo Con otro No En el fútbol chileno A raíz De no pagar impuestos ¿Y usted sabe Qué pasa cuando uno No paga impuestos? ¿Sabe qué pasa Cuando uno no paga impuestos? Por supuesto Ahorra plata ¿Y qué pasa con la plata? No estamos De nuevo Estamos saliendo Para cualquier lado No Estamos hablando De lo riguroso Si yo Tengo que pagar Cinco en sueldo Y cinco en impuestos Me gasto diez Si yo no pago los impuestos Tengo cinco millones más Para contratar Ya Entonces No me vengan a decir Que uno en Che Y un contrato Y una factura Donde le traspaso Los impuestos Al jugador En normal Porque eso está prohibido En Lautaro No hay ninguna factura No hay ningún Contrato de ACN Y no hay ningún Contrato de pasto Y La El financiamiento De Lautaro Como en su En su momento inicial El financiamiento De Melipilla Se generó a través De mis posibilidades Pero una vez Que por ejemplo Ahora Lautaro Recibió tres cuotas De la NFP Yo no puse un peso Y Melipilla Que yo El primer año En segunda Puse plata Que la recu... Me la devolvió Toda Melipilla Se financia Con lo que Recibe El canal Del fútbol No No entiendo Su poca Ajuste Con la Con la Con la verdad ¿Me entiende? Porque hay Tienen Tienen un montón De ustedes De argumentos Encontrados Tienen un enredo Con la empresa Inventaron Contratos Contratos Que no existen ¿Qué quiere que le diga Que existe el contrato Cuando no existe El contrato Existe solamente Un contrato Que es de Lautaro Que tiene una condición Previa a la pandemia Y El contrato Porque Para que ustedes Sepan también Si yo inicio Una actividad Hoy día Yo tengo que Firmarle a los jugadores Un pre-contrato Porque los contratos De color Que son los que Se inscriben en la NFP Que tienen muy pocos Casilleros Para llenarlos Donde no cabe No dice Derecho de imagen No dice casa No dice un montón de cosas Uno le tiene que anexar algo Una cosa Un anexo Que es el mismo contrato Y otra cosa es El Inventar una figura Donde yo Me 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 Exente De pagar el impuesto Por ese delta de plata Y esos contratos No están en la NFP De hecho En el En el equipo mencionado Que te insisto No me quiero que Que dar la animadversión De nadie Porque no Mi interés No es Acusar a nadie Es un contrato Donde el gerente No quiso Enviar Los La realidad De esos contratos Si no quiso Enviar la realidad De esos contratos Y hay un fallo En la dirección Del trabajo Es porque no quería Mostrar el contrato Y a ese equipo Le pasaron una multa De nueve millones de pesos Por no mostrar Y después La interna Tres meses y medio Después Regularizó la situación Con sus jugadores Y eso fue El problema Del cual Por el cual Esos jugadores Tuvieron un problema Interno Y se agarraron Hasta combo Que lo menciona Uno de los cracks Ambirado por mí Al cual yo dirigí Como partner Con Menece El 2004 La Odeconcepción Él manifiesta Que eso es parte De su De su Remuneración Que no es un bono Y que es el complemento Quizás a través De una Factura Así de simple El que quieran Regularizar eso Ustedes Que son los primeros Que los escucho Tratando de regularizar eso Porque todos Y todos La dirección La NFP Todos están en contra De esa situación Y dicen Taxativamente Que todas Las remuneraciones Ya sea por Derechos de imagen Compra y pase Derecho económico Goles Bonos Por eso están hablando De los cuatro contratos De Valdivia Tienen que estar incorporados En la liquidación De sueldo Entonces ¿Qué es lo que dijo El presidente Lautaro? Que nos traten Igual que a los demás Solo eso No está haciendo No está acusando a nadie Señaló Las Irregularidades Que detectaron Y que mandaron Un montón de jugadores Que solidarizan Con la causa Para que Entiendan Que la situación De Lautaro No es única Que tiene que ser Regularizada Revisada Pero no solo De la Lautaro Sino que la del 95% De los equipos Del fútbol chileno No solo de Lautaro El que yo les diga Que el financiamiento Viene de mi parte Correcto Viene de mi parte Y donde yo pueda Financiar Donde pueda Yo Estar En la cancha O de afuera Eh Tratando de que El El fútbol Se haga presente Créame que no tengo Problema en estar No No tengo ningún miedo No ando escondiendo No ando escondiendo Esa situación Es más Si ustedes fueran Un poco más Eh Que yo soy En la situación Se darán cuenta Que mi participación Es en equipos de Santiago Porque yo No tengo ni la Ni la capacidad Emocional Ni la capacidad Física Eh Y lo reconozco Como una debilidad De estar lejos de Santiago Por eso Mi Mi asentamiento Tiene que ver Con equipos que tienen Cercanía Eh Y bueno Y en esa cercanía Se produce después Una Una condición De 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 establecer vínculos De estar muy Muy pegados con el proyecto Porque les reitero Nosotros no somos Yo no soy Un grupo económico gigante Que invierte Cinco millones de dólares En un equipo Y Y cinco millones de dólares En el equipo del lado No sé si me entienden La analogía De lo que A lo que me estoy refiriendo Nosotros llegamos A Melipilla Con mis compañeros de curso Los sueldos de nosotros Eran mínimo El logro Era subir Subimos Y después Eh Nos fueron Entregando acciones A forma de devolvernos La plata que hayamos Invertido Y en un momento Determinado Llegamos a ser Controladores Cuando éramos controladores Yo me fui a la UTARO Me deligué De las acciones Porque Porque no correspondía Que tuviera Una doble participación Pero tengo Seis meses También le explico A Mario Que tengo Seis meses Para desvincularme Hasta el cinco por ciento Porque puedo tener El cinco por ciento En este otro lado Que tampoco me interesa Tener el cinco por ciento Hasta seis meses Siempre y cuando Siempre y cuando Tener la misma división Siempre y cuando Tener la misma división O sea Por ejemplo Si yo tuviera una participación Del diez por ciento En Melipilla Y la UTARO Llegase a subir Yo no puedo tener Ese diez por ciento ¿Se entiende, no? ¿Se queda claro? Sí, claro A mí la verdad Es que lo único Que todavía No me puedo explicar Es por qué El Autaro de Buin Es el único club Sancionado por el El tribunal El tema del fallo Lo podemos discutir Al parecer Podemos tener Interpretaciones distintas Pero en lo concreto Es que la primera La primera La primera La primera Sala Por eso El único equipo Sancionado Es porque El único equipo Denunciado ¿Y quién lo denuncia? Fernando Fial O sea Fernández Vial Pero Fernández Vial Sí, perfecto Fernández Vial Ahora usted no le hace No le hace más ruido Y no le es más lógico ¿Qué pensaba hacer? Y contéstenme usted Tratando de no ponerse En contra de Dios Porque la idea mía No es pelear con usted Se lo digo Se lo digo sinceramente No tengo ninguna intención De estar peleando Ni con Mario Ni con usted La idea es que Ojalá después de esto Aprendamos un poco más Todo ¿Qué es lo que quería La NFP A principio de año? ¿Cuántos descensos Quería que hubiese? Sí, pero Carlos ¿Cuántos descensos? Todos podemos cuadrar el tema De que el medio No, no, pero escúcheme No quiero cuadrar nada No quería que subiera un club Y que quiere que la repartija De los derechos de televisión Lo que quiero Lo que quiero, Bateán Es reflexionar con ustedes Si yo no te lo insisto No quiero ponerle ninguna idea Quiero reflexionar con ustedes ¿Cuál es? Si esto Es más viejo Que el hilo negro Pero Este año Se pusieron Quisquillosos ¿Cuál era la intención De la NFP A principio de año? ¿Cuál era la intención? Se pusieron Quisquillosos Es que Carlos Hay una irregularidad Ese es el punto Bueno Y qué va a pasar Y qué me va a decir usted Porque ojalá hablemos después Cuando esto se saije Va bien o va mal Si se saija va bien ¿Qué me va a decir usted? Primero Le voy a aplaudir Por haber revertido Un fallo unánime De la primera sala Puede ser Y si lo ganamos en la corte Porque usted entenderá Pero es que Carlos Ese es el tema Lautaro de Buin Y usted mismo Aquí lo da a entender Se pusieron Quisquillosos O sea Se cometió una Irregularidad Que ahora está siendo Rebunada con Con Más justicia A usted le gustaría Que lo condenaran Pero no No porque lo haya hecho Siempre Y ahora lo hayan Sancionado Y no haya denunciado Fernández Vial La sanción va a quedar impune Si es Ese es el tema Carlos Bastián Escúcheme Nosotros ¿Usted es gente de fútbol o no? Sí ¿Quiere que hablemos de fútbol? ¿O quiere que nos engañemos? No Todos nos engañemos Carlos En el momento de que el tribunal falló Se hizo una denuncia El fútbol En la canchilla Ya está bien lejos Usted Usted ha visto Usted vio el otro día El Mercurio Que había una infografía De los Cotos de los planteles Pero Carlos De nuevo Pero escúcheme Pero es que yo lo estoy llamando A reflexionar Porque no sea No sea de estar hubo ¿Usted vio la La infografía Del Cotos de los planteles? Sí Carlos Pero eso no tiene No tiene nada que ver Con esto ¿Por qué? Si el club denunciado Es Lautaro Por eso ¿Para qué nos vamos a hacer? Ya de nuevo Comencemos de nuevo Pregúnteme de Lautaro Se lo voy a contestar de Lautaro Dejar la palabra A mis compañeros Pregúnteme de Lautaro Yo pienso que con esto Yo pienso que con esto Es suficiente Sí José Ángel Yo tengo una Yo tengo una pregunta Bueno Más que nada Relacionado A un tema Que la verdad Y lamentablemente No ha sido Muy Muy tocado Por el mismo Lautaro Considerando que Esta es una expulsión Y no una desafiliación Como ocurrió Con Deportes Concepción Más que nada Yo estoy interesado En lo que sucede Con la rama femenina De Lautaro Que ustedes armaron bien Han considerado O han consultado Tal vez En la ANFP Ver la posibilidad De que el equipo femenino Pueda continuar A nivel profesional Independiente del fallo Que haya con el masculino Mire Para serle bien honesto Los grupos de mujeres Que participan Muchas veces Con los equipos profesionales Son grupos de mujeres Que ya participaron Y que de alguna forma No fueron bien acogidos Ni bien tratados O ellas entienden Que no tuvieron La cobertura que necesitaban El caso de Lautaro Las mujeres Es el equipo Que entiendo Que venía de Unión Calera La vinculación Con ellas Existe Existe la vinculación Las niñas Son muy amorosas Son muy Muy agradables Nosotros tenemos Todas las ganas De que ellas participen Pero ellas son Independientes Tienen nuestro patrocinio Si le digo Que me preocupan De sobremanera Te estaría mintiendo Porque hoy día La atención Tiene relación Con rescatar Al club Que está en problema Y a partir De rescatar Al club Podemos preocuparnos De todas las otras De todos los otros Estamentos Y todas las otras ramas No Si le digo Que hoy día Nuestra preocupación Máxima Son las niñas A las cuales Les tengo mucho cariño Porque las conozco Personalmente Y las invité A entrenar Y participaron De algunos entrenamientos Con nosotros Ahí sí que le estaría mintiendo Que si le dijera Que la preocupación Máxima Mía Es hoy día Cadetes O hoy día Las mujeres Hoy día La preocupación máxima Es solucionar el problema Del primer equipo De Lautaro Y a partir de eso Vamos a tener la cabeza libre Para atender Y para ayudar Y para proteger Y para subsidiar Todas las otras instancias De Lautaro 23 con 26 El show de rumbo Deportivo Sí Es que el tema A mí Lo traigo a corazón Discúlpame Diego Discúlpame Diego Para terminarlo Discúlpame Don Carlos El tema es porque Si por ejemplo Terminara Ratificándose Ratificándose Perdón Esta expulsión El tema es que El coletazo Le llega a las ramas Femeninas También tendría que irse Entonces por eso A eso iba De que si Han pensado Tal vez en un plan B Para que al menos Ellas se mantengan Como usted lo mencionaba También Que es un ente Entre comillas aparte Pero están avalados Por ustedes Y lleva el nombre Entonces Al ser expulsado Vendría por Por coincidente Que ellas también se fueran Entonces Eso es lo que quiero ver Por eso le digo Que si yo le digo Que hoy día Si le digo Que hoy día Mi interés Está Enfocado En la rama Femenina Le estaría mintiendo Lo que vaya a pasar Con la Con la rama Femenina Si al autaro Le pasa Lo que hoy día No está pasando Tendremos Tendremos que revisarnos Revisarlo Y ver si tenemos Energía Para Para ayudarla Si existe energía Y existe La disposición Y existe Las ganas Por supuesto Que le vamos A ayudar Pero si usted Me pregunta ahora Si eso es lo que Me convoca Y lo que me preocupa Le tengo que decir Que no Que no es lo que Me preocupa Le insisto Con todo el cariño Todo el afecto Y toda la atención Que Que tampoco Fue mucha No, 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 no No, no Me pongamos Echamuyento Ellas son Súper independientes Ellas se autofinancian Ellas Yo las veo Ahí en su Instagram Siempre están Rifando cosas Siempre están Consiguiendo Es auspicio Tienen un auspicio Que no es el mismo Que tenemos nosotros Y son Como en el fútbol Anteño Se tienen que buscar Y rebuscar Para poder Subsistir Son jugadoras Que juegan A Donore Y tienen el interés De ir creciendo Porque la B No se está jugando Se está jugando Solamente la A Y ella En cualquier condición Hoy día Igual no está participando Perfecto Carlos Encina Director técnico Del Autaro De Wynn De verdad Muchísimas gracias Por estar junto Ahora Le voy a pedir Un favor Que Mario Denle mi número Que me llame Si quiere Nos juntamos Si quiere Yo le explico Si quiere Le abro los contratos No tengo ningún problema Si quiere Lo invito a un café Pero en buena De verdad que en buena No tengo nada Que esconder No tengo nada Que mentir No tengo No quiero No quiero Distorsionar la realidad Me pueden ir a ver Aquí hay cuatro o cinco Me pueden ir a ver Al complejo Si quieren Y con papel en mano Y con la realidad Absoluta Se lo podemos manifestar Y se lo podemos mostrar No hay nada No hay nada Y si me pregunta A mí Él por memoria Porque me lleva Un tema Que yo no conozco Ni siquiera reconozco La memoria Lo tendrá Porque el autaro Muy nuevo Tendrá que el contador O el auditor Tendrá que hacer La memoria del autaro Y la verdad Que no tiene idea Que la memoria De Melipilla No existía Y le agradezco La información Y le diré A las personas Que están encargadas De eso Que hagan la memoria De Melipilla Pero yo no le puedo Contestar cosas Que no conozco Y si la información Que le entrego Con respecto A los Doble ingreso Triple ingreso No está permitida Ni por la FIFA Ni por la NFP Ni por la dirección Del trabajo Y por favor Por favor Le insisto Si me quieren visitar Yo les puedo mostrar Todo Y les puedo mostrar Los papeles Y en la interna Sin que sea Ni en el público Que me lleve Una fotocopia Por favor Que me lleve Una fotocopia De un contrato De ACN Para con los jugadores Porque me consta Porque el único Que Ahí sí Que el único Que puede firmar Los contratos De ACN Y de Coquerecho Soy yo No así Lo del autaro Mi firma No tiene validez El autaro ¿Me entiendes? Los contratos De ACN Los tengo que firmar yo Y yo no los he firmado Y los contratos De Coquerecho En Gras Chile Que es la empresa Que vende Patos estéticos Los tengo que firmar yo Y tampoco Los he firmado Y si los tienen En la interna Y protegiendo La persona La fuente No tengo problema Me los lleve Los muestra Y si está ahí Ahí yo mismo Ahí yo mismo Le renuncio al autaro Cuando me muestra el contrato Yo no tengo problema Yo el único consejo Que le doy Carlos Es que Usted me está acusando A mí De que yo no sé Nada Ni la normativa De la FIFA Déjeme hablar De la FIFA De la Conmebol De la FP De pedir la inspección Del trabajo Bueno Le doy un consejo Ley de prensa Léala Yo lo dejo Bastante claro Mira Mario Vaya Buenas noches Pero mira Ahora está ofendido Mire Si quiere Yo voy a verlo Si quiere Podemos hablar No tengo ningún problema Pero Es que no te lo puedo No te lo puedo llevar Léa la ley de prensa Léa la ley Carlos Léa la ley de prensa Después hablamos Yo confío en mis fuentes Y yo tengo Información Yo tengo información Si a usted No le parece Esa información Bueno Ahí a usted Porque El equipo ha expulsado El autónomo de Buin Y yo Vi Vi la acusación Vi todo lo que pasó Con el autónomo de Buin Y el autónomo de Buin Bajo la percepción Del tribunal de disciplina Y se lo dije Antes de la primera pregunta A mí también me pareció Que se conformó Mal La acusación Se lo dije al principio Pero 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 le voy a decir Hay un castigo Y el autónomo de Buin Está expulsado Gracias a esos contratos Que Yo tengo La La suerte De obtenerlos Mario Mario Escúcheme Mire como yo le doy Mire Le estoy dando la cara Hay cuatro Cuatro Y Matías está Está detrás Y nuestro técnico Matías Está en los controles Ya Escúcheme Le estoy diciendo Frente a usted Aquí con la cara Con lo más limpia Que pueda tener Que no existe Ningún contrato De ACN Porque le insisto Yo firmo Los contratos De ACN Y yo nunca he firmado Un contrato Con un jugador De fútbol Nunca Entonces Cómo no voy a saber Lo que yo firmo Y qué necesidad Imagínese A lo que me estoy exponiendo A que usted Mire Ni siquiera lo insto A que lo muestre Llévenmelo Para que lo veamos los dos No va a poder llevar nada Porque no existe nada Es lo mismo Que esas denuncias Que generó El señor de la red En las cuales Yo soy Taxativo Absoluto Y concreto No puede tener nada Porque nada existe Así mismo le digo Que no existe Ningún contrato De ACN Mire con la seguridad Que se lo digo Entonces Averígüelo Y va a constatar Que lo que yo le estoy diciendo Es real De lo que nos acusan En el FP Es que se subdimensionó El pago De Jax Martínez De eso No está acusando No se preocupe Pero yo le vuelvo A insistir Las cosas Yo actúo Como periodista Y Y bueno Yo Tuve la oportunidad De escuchar Se lo digo Sin Sin sarcasmo ¿Usted es periodista? No, soy estudiante de periodismo Estoy en últimos años Me falta solamente la tesis Pero Le voy a decir algo Aún así Yo me amparo Por la ley de prensa Número uno Número dos Porque sabe lo que pasa Me han llamado Un montón de estos programas Donde la gente que participa Es súper entusiasta Pero no es periodista Entonces Hay que ser De verdad Hay que ser más Carlos Carlos Mira Primero Me lo volvió a faltar Carlos Segundo Yo Carlos Segundo Usted Si me lo acaba de faltar Carlos De verdad que es impresionante La manera en como se da Volteretas De verdad que Si fuera gimnasio olímpico Sacaríamos medalla de oro Mire Yo le voy a decir Una sola cosa Antes de terminar Si yo quiero Y si lo quiero denunciar Y lo quiero joder Yo perfectamente puedo subir El contrato a Twitter Y ahí puede estar todo ¿Sabe qué? No lo voy a hacer Porque prefiero hacerlo Como antecedente Prefiero mandarlo Como antecedente Para el tema De los amaños de partido Y por todas las investigaciones Que está siendo relacionada Al autor de Boim Muchas gracias Don Carlos Buenas noches Miren ¿Quién es el Que regula el programa? Aquí presente Carlos Diego De verdad Que es un Un franco tirador Es fuerte De verdad No tengo problema En que mande Te insisto Diego No existe No existe un contrato Y que lo envíe Y que me lo envíe a mí Y que lo mande Donde corresponda Mandarlo Ahora lo mezclo Con el amarre Imagínense El supuesto contrato Con la CdN Deportes Que no existe Tiene que ver Con el amarre partido Bueno No 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 Carlos En la investigación Que va a estar La autora de Boim En conjunto Ya pero Carlos ¿Sabe qué? Yo no voy a hablar más Con usted De verdad que Que nos quedó Bastante claro Su 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 Y lo único Yo voy a estudiar Todos los casos Pero usted Lea la ley de prensa Cuando lea la ley de prensa Acá me llama por teléfono Un abrazo Mario Un abrazo No Yo pienso que está Siento que Están las dudas Aclaradas Pará Le pará Escúchame Le salió bueno el programa ¿No? Eso lo vemos después Eso lo vemos después El primer programa Donde usted va a estar Que hablan con la verdad Y no le han asobando el lomo Como los otros medios Buenas noches Bueno 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 Ya No hay más que decir 23 con 36 Chubo de Rumbo Deportivo Carlos Encinas Director técnico De la autora de Boim De verdad Muchísimas gracias Ya más de una hora De conversación De entrevista Así que de verdad Gracias por responder El llamado de Rumbo Deportivo Y Desearle el mejor de la suerte Para el fallo Yo alguno Alguno de ustedes Yo lo conozco en persona ¿O no? Es que tiene que Carlos ¿Qué tiene que ver Lo que está hablando? No, no, no Porque quiero saber Si en algún estadio Hemos compartido Para después Porque La gente del fútbol Se repite Es para cuando nos veamos Y tratar de tener Una conversación cercana Porque De partida Las caras se ven Se ven distorsionadas Yo estoy hablando De un teléfono No es tan claro Y Y de verdad que A pesar de que Ha sido bien polémica Ha sido bien Entretenida La conversación Y Y le reitero La invitación Al espacio Donde nosotros Entrenamos Ahí hay mesa Hay silla Los puedo invitar A una bella O los puedo invitar A un café Y donde podamos Ahí la intimidad Que genera El estar ahí en vivo Podamos mostrarnos Y podamos Enrostrarnos Los contratos Que existen Y los contratos Que no existen Para que Para que nos limpiemos Todos Pues si Si existe el contrato Los llevamos Los mostramos Y me dicen Carlos Viste que soy Chabuillento Mira Me dijiste Que no existía Aquí está Y no tengo Ningún problema Porque Porque de verdad De verdad Lo emplazo Acá hagamos el ejercicio Porque no existen Bueno Eso lo vamos a estar viendo En los próximos instantes Y bueno También le decimos El mejor de la suerte En el fallo Para la doctora de Buen Carlos Encina Director técnico De la doctora de Buen Muchas gracias Por esta Más de horas De entrevista Y que tengan muy buenas noches Ya pues cuando quiera alguno Tiene mi celular Me puede llamar Le reitero Y nos juntamos A conversar Incluso con Mario Que hemos tenido Así una Una Está enojado Yo no estoy enojado Hemos tenido Ahí una 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 Hay un Entredicho Y le Ojalá Ojalá Porque a mí me encanta Esta situación No me encantan Las entrevistas De hecho me llamaron Varias veces Yo hablé con Con Rupo Deportivo Él dijo que la demás Gente me soba al lobo Yo No me creo Merecedor De que me soba en el lobo No Aparte no me interesa Que me soba en el lobo Y Y Y como corolario Les digo que Si Si me tengo que meter Mil veces en la mano Al bolsillo Por alguna causa Que Mientras no sea ilegal Por una causa Que a mí me 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 incentive Y que me Me haga crecer Lo voy a hacer Y Y las Platas Que yo tengo Las tengo que sacar De las cosas que tengo No Eso no Es una cosa Que sea mentira La saco O de mi Global complementario O eventualmente Si el gasto es permitido Porque no Porque son gastos rechazados La plata la tengo que sacar Para mí primero Y yo aportarla Donde yo la quiero aportar Esa es la situación Concreta Y eso tiene que ver Con Una situación tributaria De la cual Hay que Hay que Hay que Hay que conocer Y hay que aprender Y a mí me ha tocado Porque cuando uno No conoce bien De tributo Y no conoce bien Siempre está expuesto A que te caiga el servicio Y te haga pagar Multas gigantescas Y para eso están Los tributaristas Y para eso están Los abogados Y Les termino diciendo Que Si bien es cierto El nombre muy feo Expulsión En la primera instancia De una historia Que tiene Cuatro o cinco Pasos Posteriores La primera es muy fea Estoy apenado Pero Detrás de mí Hay treinta jugadores Que tienen que verme fuerte Y que vamos a pelear Hasta las últimas consecuencias Porque entiendo que Independiente De una eventual falla El castigo es grosero Solo eso Perfecto Muchas gracias Yo me despido por mi parte Voy a estar muy atento A la falla del tribunal Porque me pareció interesante Las cuatro instancias Que usted mencionó Así que voy a estar bastante atento Respecto a lo del tribunal Muchas gracias Ya pues Mario, chao Diego, chao Matías, chao Un abrazo a todos Buenas noches Carlos Encina Bueno, ahí estaba Carlos Encina Director técnico del Autor de Wings